¡Suscríbete al canal! 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 unos minutillos para qué señor valería no para que se hidrate para que se hidrate la harina bien así nada bien listo para que para que se hidrate la harina muy bien lo vamos a dejar lo puedes ganar era así hoy a casi un frío de recondida entonces mira qué hermoso día hace nublado llueve frío viento y me cansa tan bueno vamos mientras tanto voy a buscar algo a la heladera porque no hay dulce de leche entonces ardándanos congelados le hemos lavado en de helader vamos a hacer entonces dijiste el culito dijiste culito en la televisión bueno vamos a hacer un culi hizo un juguito o un lo que se te antoje con arándanos que había en el freezer porque no estamos en temporada de arándanos entonces también tenemos que el freezer maracuyá hecho cubitos en la época de maracuyá compramos y lo hicimos juntos vamos a echarle acá mirá cuántos poquito para tirar un poco a las cosas estas y así suficiente que te alcancen así me guardo sin tratamiento estos están lavados los compramos los lavamos en el verano y lo cogerá y genial y dice ahora tú de frizz no sugar cuánta sugar la que se te canten se dice mira así del paquete un tiqui 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 te estás yendo a guardar el coso si dale me cachis y me levantes te lo tengo no porque quiero terminar querida vuelven al freezer pero es un segundo señora bueno mira azúcar vení querés ver cuánto le pongo así de lo que le puse y me parece que me va a gustar así no sé lo que quiera es para que sea tan limón unas gotas no unas gotas put here and this irín ves ya está unas gotas este después vuelve a la latadera esto va al compost verdad tuve compost ahora me lavo cierro este es el vídeo hiper super todo junto así sin editar así que va a salir lo que va a salir bien vos te estás descansando te estás hidratando muy bien and out vamos para allá sí 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 sí! en el estudio II teníamos haciendo dulce de naranja así que el dulce de naranja queda ahí prendemos de hornela ponemos esto bajamos el foco y le vamos a poner de una botella que tenga un toque de agua, un strumbel. Apenas. Y voy a buscar una, por ejemplo, esta. Me gustaría. Ok, esto se va a empezar. Esta junta, como son chiquititas, enseguida al toque recupero. Si, esto, al toque se hace. Mientras que esto se va derritiendo, voy a prender esta. Lo vamos a hacer todo junto. Que se vaya calentando. Igual se van a ver los aranda, no lo vas a pisar. Voy a pisar algunos. Para que largue un pecho. ¡Uh, qué color! Calienta, calienta. Y tal vez un toquecito más, para que después chorree. Después no me digan cuánto lleva de azúcar, el coso de los arándanos. Ponele miel, que es más fácil. No tenés que estar preocupándote. Yo porque no tenía de verdad. La única miel que tenía era esa que usé para ir. Bueno, podemos probar con... ¿Con qué? ¿Qué querés probar? Podemos probar con mermelada también. Sí. Pero eso está buenísimo. Sí, tenemos... La mermelada. La mermelada de naranja recién hecha. Se hace así. ¡Uy! Está muy ácida. Se le puso el solo limón. Está súper rica. Ah. Porque eran... Porque eran... Había cinco naranjas, entonces en vez de cuatro naranjas y dos limones... Se le puso cinco naranjas. Me cambié a la receta. Bueno, yo me voy a traer este para acá. Mientras que se termina esta de... Ir calentando. Eso, acá habrán sido diez minutos menos. Pero nada, mi chicuelo. Es que siete minutos para más. Sí, siete minutos. Voy a agarrar esto que tenías allá. ¡Era la mande! ¡Que mande! ¡Que mande! ¡Que mande! ¡Que mande! ¡Que mande! ¡Que mande! ¡A la 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 la! Ok. ¿Cómo estás vos tú? ¡Asá, asá! Esto tiene que estar caliente, pero no repipa, eh. Claro. Okiridokiri. Vos, seguí haciéndote que se rompan algunos. Con esto te podés teñir una remera. Sí, está buenísimo el color que está andando. ¡Oh! ¡Oscervad! Me ensuciaste la cocina. All the shit. Me voy a buscar una servilleta. Mirá. Igual después hay que limpiarlo porque quedó azucaroso. Pero explotó un arándano. Genial. Bueno, vamos. Vos, te saco de aquí. Te retiro y con estilo... Lo tiro allá. Y ahí sacudiste otra cosa. Y acá tengo. Butter. This is a butter... ...of a muuuu. ¿Qué? This is a butter of a muuuu. Así. Ponés butter. No se usa cuchillo. Vamos a hacer poquitos, así que vamos a hacer poca cantidad. Vamos a ver qué grosor le vamos a dar. Ah. Y. Listo. Que vaya levantando. Vos, ¿cómo estás? Ahora que me acuerdo, esta espátula la voy a usar para dar vuelta el coso. Pero bueno, ya la agarré para esto. Sí. No. No pasa nada. Ah, sí. Sí, sí. Esto lo que hay que esperar ahora es que... Por supuesto que se dore un poquito abajo. Pero te vas a dar cuenta porque va a ser unas burbujitas del lado de arriba. Así que... A esperar. Que haga las burbujitas. Bajamos un poquito el coso de atrás. Y ahora vamos a ir viendo mientras yo voy a buscar una espátula. Por supuesto que lo podré hacer más chiquito y hacer... Eh... Todos... En la misma cosa. No hacer de a uno. Si no terminas el año del moncho. Pero bueno. ¿Ves que ahí empiezan a hacer unas burbujitas? ¿Se notan ahí? Sí. Bueno. Ahora se van a hacer todas burbujitas. Vean cómo se van haciendo. No sé si se llega a ver. Sí. De a poquito a poquito. Dijo Pablito. De a poquito a poquito. Dijo Pablito. Este ya va. a esto le podés poner hidratar media cucharadita de sino si lo querés más espeso media cucharadita de gelatina sin sabor es una parte de gelatina sin sabor tres partes de líquido así así que lo podés hidratar apenas esto como se va a derretir esto si es para el calor mi tesoro ok para que lo voy a pagar y tal vez le ponga una gotita de cosas y para que quede más espeso quiero que quiero como que chorrie y yo gracias por la confianza y mis huevos son más grandes ya tengo los huevos tan grandes de tantas cosas uno aguanta que esto es así dos minutos de un lado dos minutos del otro sí sí por su camino con las piernas abiertas dios que esos poncios ahora para para porque esto fue ahí me agarré esto fue solo un seco así como es que voy a seguir bien y ahora sí nos vemos en un ratito porque si no vamos a todo llega bien chau pinola bueno pancake ok si comía el de maple la quiero bueno yo lo voy a poner arándanos que tenía en el freezer ok esta reducción quedó de los arándanos ok la dejamos ahí un ratito en el fuego de pasito y se fue haciendo haciendo se lo vas a arrojar gir 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 que tenga o sea y le haces que como que llena los bordes y que se manche para los costados suponete una cosa así me entendés cacho ok bien pero no puedo sacar no tengo no tengo un banzacal mate bueno si tenés otra cosa le pones otra cosa si te gusta con dulce de leche con dulce de leche en la argentina me gusta mucho dulce de leche pero en mi casa nunca hay dulce de leche y el que está la dieta hay pruebas y resultables de que no gotillas de de arándanos en me encanta en nevado esta es de la buena esta es de la buena la buena el que tenga así toda esta cantidad como tengo yo mmm que rico mmm que rico mira apenas y y es así en un zanzón apunta un espectáculo y el que tiene que poner bastante porque se lo chupa y se desaparece bueno listo ahora le voy a sacar la foto así que me espera ahora vengo ponerme la pausa le saco la foto y después lo corto dale chao ya le saqué una foto fue así lo doblé le saqué la foto volví o sea cuánto puede tardar nada pero antes de cortarlo aparte vos decís ay lo voy a cortar para mí estas cosas no tienen gusto a nada también podés hacer como si fuera un canelón con el coche 90 si esto yo haría un coso un piso un coso un piso un coso porque si tuviese dulce de leche voy a utilizar esto bueno voy a como en romper esto porque ve lo que pasa entre medio de esto queda todo seco chicos o sea todo bien con los cosos de esto pero si no tenés un mojativo así mmm no sirve nada están ricos pero es una masa neutra totalmente neutra bueno pero nosotros no estamos acostumbrados tal cual esto es para los chicos de allá del norte ¿entendés? entonces si ellos lo quieren comer bien a mí dame una torta frita acá en Argentina una torta frita es otra cosa esto es como un panqueque pero con más cuerpito y tiene que ser neutro para que después vos le pongas el sabor con lo que quieras bueno le hubieras puesto pasta de ¿qué es eso? pasta de dientes bueno no ves lo destrocé todo así y lo mezclas así si tuvieses miel de maple le pones bien de maple ¿querés meterte todo esto en la boca? abrí listo ahora decís hola mamá no te escucho listo chau tanto pasta tibio chau suscríbanse dale like compartilo mudalo no sé lo que quieras hace lo que quieras yo yo voy a comer con el alándano chau 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 ¡Gracias!